¿Tú lo conoces? Arnim Sola fue un científico alemán que trabajó para Red Skull. Murió hace años. Primera corrección, soy suizo. Segunda, mira a tu alrededor. Nunca estuve más vivo. En el 72 recibí un diagnóstico terminal. La ciencia no podía salvar mi cuerpo. Mi mente, sin embargo, valía la pena salvar en 60 kilómetros de bancos de datos. Están de pie sobre mi cerebro. ¿Cómo llegaste aquí? Me invitaron. La operación Paperclip. Después de la Segunda Guerra Mundial, S.H.I.E.L.D. reclutó a científicos alemanes con valor estratégico. Esperaban que apoyara su causa. También apoyé la mía. Hydra murió junto con Red Skull. La reemplazarán. Pruébalo. Accediendo al archivo, Hydra se fundó bajo la creencia de que a la humanidad no se le podía confiar su propia libertad. Lo que no comprendimos es que, si tratas de arrebatarles esa libertad, se resistirán. La guerra nos enseñó mucho. La humanidad tenía que entregar su libertad por voluntad propia. Después de la guerra, S.H.I.E.L.D. fue fundada. Y me reclutaron. La nueva Hydra creció. Un hermoso parásito dentro de S.H.I.E.L.D. Durante 70 años, Hydra secretamente ha provocado crisis. Incitado guerras. Y cuando la historia no cooperó, la historia fue alterada. Es imposible. S.H.I.E.L.D. lo habría evitado. Los accidentes suceden. Hydra creó un mundo tan caótico que la humanidad al fin está dispuesta a sacrificar su libertad para obtener su seguridad. En cuanto se complete un proceso de purificación, se alzará el nuevo orden mundial de Hydra. Ganamos, capitán. Tu muerte vale lo mismo que tu vida. Un total de cero. Como les decía... ¿Qué hay en la memoria? El proyecto Insight requiere percepción. Así que diseñé un algoritmo. ¿Qué clase de algoritmo? ¿Qué cosa hace? La respuesta a tu pregunta es fascinante. Desafortunadamente, no podrán oírla estando muertos. Steve se acerca a un proyectil. Es un misil de corto alcance. 30 segundos máximo. ¿Y de quién es? S.H.I.E.L.D. Temo que te hice perder el tiempo, capitán. Admítelo. Es mejor así. A los dos se nos terminó... ...el tiempo.